Microinformativo de tu aseguradora policial. Salud Pol capacitó a 140 policías de la Dirección de Seguridad del Estado. La aseguradora culminó exitosamente un ciclo de charlas presenciales los días 22 y 23 de junio, dirigidas al personal policial de la Dirección de Seguridad del Estado. En estas capacitaciones se captaron un total de 140 efectivos policiales, quienes recibieron orientación para realizar todo tipo de trámite y gestiones de la aseguradora policial. Cabe señalar que Salud Pol busca difundir a una mayor cantidad de beneficiarios información importante de cómo actuar en casos de emergencias, cómo afiliarse a su seguro y los diversos servicios que les brinda su aseguradora. Trasladan en ambulancia aérea a bebé de Tingo María a Lima. En una rápida intervención y con el objetivo de salvar la vida de un bebé de 5 meses, Salud Pol coberturó la totalidad de los gastos del traslado del menor en ambulancia aérea de Tingo María a Lima. El pequeño viajó acompañado de sus padres, quienes, alarmados por los síntomas de su niño, acudió a la posta médica policial Tingo María, en donde se le diagnosticó trastorno de coagulación, fiebre de origen desconocido, anemia moderada severa y diarrea aguda. El gerente general de Salud Pol, Dr. Alberto Tejada Conroy, se solidarizó con los padres de nuestro pequeño asegurado y garantizó la cobertura de su seguro de salud. Salud Pol inaugura nueva oficina de la Unidad Territorial en Trujillo. Se ve que se apertura como parte de nuestra política de atención con calidad y calidez a nuestros asegurados. El nuevo local de Salud Pol beneficiará a más de 12.000 asegurados de la región, entre titulares y sus derechos ambientes, quienes tienen garantizada la cobertura de los servicios de salud que necesiten con una atención de forma rápida y segura. El gerente general de Salud Pol, Dr. Alberto Tejada Conroy, aseveró que gracias al firme compromiso de la aseguradora policial de llegar a todas las zonas del país, se seguirán haciendo todos los esfuerzos para asegurar el financiamiento y cobertura para el cuidado de la salud y la vida de nuestra valerosa familia policial. ¿A qué le podemos considerar una emergencia prioridad 1? Si la persona corre peligro inminente de muerte, su atención médica será coberturada en su totalidad en cualquier establecimiento de salud, debiendo reportar la incidencia dentro de las 72 horas de ocurrida la emergencia, al número 932-107-894, disponible las 24 horas de lunes a domingo. Salud Pol, calidad y calidez. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.